Muy bien, capítulo del deporte. Acá está Ailén, ¿cómo va Ailén? Muy bien. Bueno, depende también. Verde militar hoy. Sí. Bueno, ¿qué cuentas? Depende por San Martín, que fue un desastre. La verdad que... Horrendo San Martín. Vamos rápido a las imágenes de lo ocurrido en la Ciudadela, porque el tiempo es tirano. Mirá, el recibimiento de los hinchas cirujas, que la verdad que no se lo merecía San Martín por cómo jugó. La gente. La gente, la verdad que... La gente no se merecía esta desilusión. Esto dieron asco. Sí. No se compara, no se compara con lo que fue la gente. La falta de respeto al público, lo de San Martín. Por más que vengan y digan que Ceballos, que el árbitro, que no cobró penales, que Riestra pegó, San Martín no tuvo la personalidad para sacar adelante este partido. Y era una final, prácticamente. Era una final, Ailén, es verdad. Con tanta gente a favor, dejarse atropellar en la Ciudadela, jugadores con... Incluso no pegó al arco una sola vez. Un disparo. Ahí está el gol. Y ahí está el gol de Lázaro Romero, marcando a los 33 minutos. También una jugada antes, todos al piso. Un juego muy violento de parte de Riestra. Y en los futbolitos de Riestra fue más. Tuvo cinco defensores, no dejaba que se acerque a San Martín. Tuvo muchas pelotas paradas. De Matei, el cinco estaba para ser convocado a los Pumas. El cinco, sí. Cantidad de taques. Ahí está el gol. Y cómo agarraba también, ¿no? Hay una jugada también que lo agarra de espalda de él y lo hace volar. A Banegas también. A Banegas también, bueno. Está bien, pero San Martín jugó pésimo. Vos si jugás bien y creás. Esta es la de Banegas, la única. El único remate, el único remate al arco de San Martín fue este. Ahí estaba Arce también, que no gritó el gol. Arce, el negro Arce ex arqueo de San Martín. Acá un patadón, después llega Celis. Celis jugó como nunca lo había hecho en San Martín. Milton, el ocho. De Matei pegó, mirá, esta es una. Una patada en la cabeza. El ocho, el que cae es Celis. Y eso, nada de eso vio Ceballos. ¿Cuántos amonestados tuvo San Martín, Ailén? San Martín tuvo seis amonestados, tarjeta amarilla, y uno que acá vamos a ver de Sicolini, que fue roja. Ajá. ¿Y Riestra? Cinco. El que más pegó tuvo cinco. Bueno, no las vio, evidentemente, Ceballos. Esa sí la vio clarita, la de Sicolini, que se retira enojado. Pero ahí ya estaba enojado. Mirá, fue con todo. Sí, no, no, no. Está bien, era roja. Pero claro, y las otras, hasta el Kun Agüero, en la transmisión del clásico de Manchester, hizo referencia a la actuación de Ceballos. Y algo le dice Vanega. Un horror este árbitro, ¿no? Sí. Un horror este árbitro. Pero te vienen y te prepotean en tu casa. Y esto era la salida. Bueno, a todo esto, en el campo de juego hubo muchos minutos de partidos detenidos, porque la gente lanzaba botellas, vaso, hielo, de todo. Y ahí se ve el enojo de la gente ya fuera del estadio. Tiró las vallas, porque ya era incontenible. La policía era poca para la gente. Sí. Incluso había otros partidos donde había más presencia policial. Bueno, acá no era suficiente, la gente no se iba. Reproche a los jugadores, al técnico, a la dirigencia. De este plantel, Ailén. San, Vanegas, ponele Denny por los goles. Buca. Sí, también que se vaya. Poco chispazo. Pero después los chicos del club, Abregú, Procop y Orellana, salvan la ropa. Después los otros, pero que se vayan todos. Incluso ya se fue Frontini. Que no quede ni uno solo, diría la canción. Sí, primero tiene que volar. Ojalá de Micheli no nos lleve al cuerpo técnico de Ricardo. Y la gente se estuvo retirando cerca de las... No, la gente de San Martín se fue retirando cerca de la madrugada porque los hinchas no se iban. Ahí estaban insultando, gritando a la dirigencia, a los jugadores. También el que fue ovacionado ahí fue el Turbo Rodríguez. El Turbo. El 7 de San Martín, que jugó en San Martín. Turbo pudo haber jugado, tenido algunos partidos malos, pero que dejaba la vida. Tiene que hacer una transfusión de sangre del Turbo Rodríguez a los muertos estos que jugaban en San Martín. Mirá. Bueno, mucha cantidad de gente que quedó. Incluso se lo filmaba desde la platea porque los hinchas se enojan cuando... Sí, a veces cuando ven a los periodistas cerca con cámara encendida, reaccionan mal contra quien no tiene que reaccionar. Bueno, Aileen, después estamos con Atlético, si tenemos tiempo. Después estamos con el decano que cayó por 1 a 0. Muy bien. ¿Qué vamos a escuchar, Abanegas? Abanegas, el único que dio la cara. Bueno. Yo pateé al arco. Yo sí pateé al arco. Una no llegué, la desvidé también. Tuvimos algunos cabezazos. Sí que pateamos al arco. No con la intensidad que hicimos en otros partidos, pero sí llegamos al arco. ¿Qué balance haces de este año? No, la verdad que si no ganás, el balance es malo, la verdad. Es así. Como te digo, nosotros queríamos Juan a Fernández, no llegábamos. No teníamos otra expectativa con el tema del reducido. También no supimos aprovechar esas oportunidades y hoy nos quedamos con la mano así. ¿Para qué le decidís hablar vos finalmente a Abanegas? No, como me preguntaba si quería hablar, yo creo que sí. Porque la verdad que estamos muy cansados de que pasen estas cosas, ¿no? A ver, te hablo del tema personal contra el defensor del grano. Me amonetan en una jugada que ni siquiera es full. El centro viene y me dice, en la próxima derecho, se deja condicionado a partir de los 20 minutos en el mismo tiempo. Cuando hago el full, que después termina en el gol, me quedo parado. En la próxima derecho, porque es el segundo full de la seis, ni siquiera la full. Y hoy, me fue una vergüenza, la verdad.